Amigos, esto es Barcelona contra el Real Madrid ¿Qué pasa, youtuber? ¿Cómo saben? ¿Es lo que viene? Les habla Mariano Claus Mi nombre es Leonardo y bueno, aquí estamos de vuelta en el canal Gamer PC En un super hiper mega clásico mundial En la Liga de España La Liga BBVA Entre el FC Barcelona y el Real Madrid En el mismo Camp Nou Bueno, este partidazo que define prácticamente la Liga Se puede decir que define la Liga este partido porque Bueno, pues ya si gana el Real Madrid, pues sobrepasa al Barcelona Y si Barcelona gana, ya se colocaría 4 puntos O sea que es un partido, digamos, a muerte La ventaja la tiene el Barcelona porque juega de local Yo estoy jugando con el Real Madrid Yo normalmente juego con el Barcelona o con el Real Madrid Así que no soy fanboy de, digamos, de ninguno de los dos, ¿no? Que más el Real Madrid es porque yo soy colombiano Uy, se salga el Barcelona ¡Ajame, Rodríguez! Y bueno, les decía, yo normalmente juego con el Barcelona o con el Real Madrid Pero un poquito más necrino por el Real Madrid porque Juega Jame Rodríguez, ¿no? Pero ambos equipos, pues digamos que me gusta jugar con ambos equipos Bueno, vamos a ver Es un duelo de prácticamente, no sé si decir de necesitados Pero es que Se juega mucho Messi Uy, por poco Messi me clava el gol Se viene en el momento Bale Luka Modric CR7 se la va a tocar a Bale Uy, corta Fiqué Ahí se viene saliendo el Barça Como siempre Barcelona, mucha posesión de balón Ahí la tiene Luis Suárez ¡Ey! La tiene Messi, pase para Neymar ¡No! ¡No! Uy, no Creo que es penal Bueno, por favor, dime que afuera ¡Ay, la puta madre! Tarjeta roja para Pepe Roja directa y expulsión Imagino las cositas que le debe estar diciendo el técnico Uy, no, no, no Dime que fue afuera, ¿no? ¡Ay, sí fue afuera! ¡Uy, un alivio! Porque iba a hacer gol del Barcelona ¡Uy, se va por arriba el Messi! Muy mal le pegó Messi aquí Bueno, en ese momento ya tengo tres defensas, tres volantes No, cuatro volantes Tres delanteros Me va a tocar arriesgarme como sea a ganar el partido Porque yo no puedo meter atrás Es un partido que hay que ganarlo Lástima lo de Pepe Aunque Pepe aquí tiene cabello, ¿no? Y Pepe es calvo Así que me va a tocar modificar eso del jugador Algunos cambios físicos que no incluyeron en este pez Como ese, por ejemplo Se viene el Barcelona ¡Uy, no! ¡Oh! Tengo tres defensas para tres delanteros brutales Messi, Luis Suárez y Neymar Otra vez este árbitro de mierda Me la tiene montada Le dijeron, por acá no pasas Menos mal que no habías llegado a... Bueno, donde no le cometía la falta a Neymar Probablemente hubiera sido gol Así que era... O eso o... O gol o expulsión Una de dos Así que bueno Se viene el Ronaldo Hásela rápido para Bale Bale, Bale para Neymar Ya tiene CR7 CR7 para James 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 le va a pegar James, James, James ¡Uy! ¡Upa madre! ¡Upa madre! Se acaba de salvar otra vez el Barcelona con James Bueno, James no va a estar en el Clásico, lástima Creo que va a estar en el próximo encuentro Arran... Arranca... Arranca ahora sí el segundo tiempo Comienza la segunda parte de este encuentro Lástima James que se pierda este compromiso También Sergio Ramos creo que no está listo Benzema Benzema la tiene ¿Quién se la toco? ¿Quién me dice yo? Por favor, tócamela a mí Ahí está Bale, 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 gol ¡De Real Madrid! ¡El Galet! ¡Gareth Bale! ¡Ahora puede salir adelante! Silencia el Can ¡No! Benzema La filtra Entre dos defensores Era Alves y Xavi Y Bale que se va en individual Piqué se queda mirando, mirando ¡Uy! Por poco me la saca 1-0 Ya gana el Real Madrid Esto es muy bueno con 10 jugadores Con 10 jugadores Estamos ganando Muy bien se viene Real Madrid ¿Con quién? Con CR7, CR7 Benzema, Benzema Le va a pegar de ahí Benzema, Benzema ¡Uy! Por poco llega otra vez el gol del Real Madrid ¡Sí! Barcelona retrocede Muy mal Si no se pone pida Le voy a clavar el segundo Gana el Real Madrid en el Camp Nou Y ahora es líder de la Liga Messi Así avanza con todo Messi se la toca Neymar Tano de Luis Suárez ¡Uy! ¡Qué buen hit de eh! Marcelo Luka Madrid James Benzema Benzema Bale ¡Uy! Matiu ¡Vamos! ¡Gane muchacho! ¡Uy! 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 ¡Sal del arquero! ¡Casilla! ¡Eso es Casilla! ¡Belo vez! ¡Belo vez! ¡Belo vez! ¡Belo vez! ¡Belo vez! Benzema ¡Bensema! 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 Tal vez debería acercarme un poco más Tal vez, quiero que me hubiera acercado un poquito más Ramos ¡No! ¡Mami! ¿Quién está por el costado? Nadie Vamos Bale No man, ¿por qué la tocas ahí cabrón? Offside Bueno ¿Cuánto tiempo va? 82 minutos, va a ganar el Real Madrid Señores, con ese gol de Gareth Bale Va a tocar para Ronaldo Ay, el gol era de Ronaldo Que bien, que bien, que bien Gol, gol, gol De Real Madrid Gol, se equivoca el defensa del Barcelona Se la quita Benzema ¿Quién fue ese central? Vamos a ver No alcanzo a ver, creo que era Dani Alves Dani Alves me regala Llegó diciembre con los regalitos de navidad Miren Creo que fue Dani Alves el del error Otra vez se equivoca Le va a tocar a CR7 para matar el partido Ronaldo, Ronaldo 2 a 0 Real Asillas Termina el partido Se termina, se termina, se termina Se termina, se termina Se termina, se termina, se termina Se termina, se termina gol, se termina gol Se termina gol, se termina gol Mira el gol de Ronaldo Termina el partido Señores, Real Madrid ha ganado 2 a 0 en el Camp Nou Ahora la pregunta Al millones si le pegaría el marcador Bueno, no lo sé, pero es todo difícil Pero bueno, gané Espero les debo usar el partido Ya saben, like, comenten, compartan Suscríbanse y todas esas mamadas Ahora sí se despide Leonardo de Canal Game PC Chao